Emisión del Patrón Santelorio de Guayatampa Aquí estamos, los súper auténticos, como hay cariño Homero Mendoza, Ramón de los Ángeles ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde está la marcha más alegre? ¡Aleguen los brazos! ¡Y los brazos! ¡Carriba! ¡Los brazos! ¡Carriba! ¡Alegra! ¡Alственно, la marcha más decreases! ¡Al sew, dos brazos! ¡Carriba! ¡¿Arriba a su ritmo?! ¡Está dando en realidad! ¡Toda comida! ¡A Ih Série tiene como caña! ¡G LoreUND Cube, muy feliz! ¡S dura en realidad! ¡Si bárbaros me 2! ¡A veros, platos de jalón! ¡Hue Once! ¡Hue a la...! ¡Hue a la cabeza! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!